¿Cuándo se inició la movilización de los trabajadores de correos de Chile? Y en eso, la votación de la huelga local, que fue aprobada con un 98%, llevamos un poco más de dos semanas. Entonces, sería el día 29 de esta movilización. ¿Cuántos trabajadores son a nivel nacional ustedes que se encuentran paralizados? A lo largo de todo el país hay 4.600 trabajadores movilizados en la huelga. ¿Ustedes tomaron la decisión, un grupo de ustedes, compañeros, de irse a huelga? ¿Desde cuándo iniciaron esta huelga de hambre? Bueno, la huelga de hambre es parte de las acciones que nos obligaron a temar y esta comenzó el día sábado, que recién pasó. ¿Cuántos son los huelguistas? Hasta ahora en la huelga de hambre me parece que van 6 compañeros de acá de Santiago y 3 de regiones, si no me equivoco. Ayer o antes de ayer se escuchó por los medios oficiales de que Correo, la gerencia, le hizo una propuesta para bajar su movilización. ¿Cuéntanos un poco de esa propuesta? Mira, hasta el día de hoy, si nosotros nos mantenemos acá es porque hemos entendido que todas las propuestas y ofertas que se hacen desde la gerencia hacia los trabajadores no son suficientes. Entendemos que están en la medida de lo posible y siempre que no les afecte a los bolsillos de ellos, a sus intereses económicos. Entonces una cosa es la oferta y nos molesta que hasta el día de hoy a nosotros se nos quedan todos de alguna manera migajas. Nos molesta la indolencia, la indiferencia, la burla que expresan las gerencias de turnos hacia los trabajadores. Y de alguna forma lo que ellos están tratando de hacer es desventuar el movimiento y las demandas justas de los trabajadores. Cuéntanos, ¿qué es lo crucial? ¿Cuánto es lo que ustedes ganan? ¿Cuánto es lo que ustedes piden? ¿Para que la gente se pueda enterar un poco? Bueno, mira, acá un trabajador parte ganando el mínimo. Hoy día me parece que subió a 210.000 recién. Y nosotros, los trabajadores, los que parten acá ganan 207, gente con 7, 8 años de trabajo gana 215, con 15 años de trabajo gana 224, con 20 años de trabajo gana 25, 305.000 pesos. Entonces es gente que ha dado de alguna forma una vida, tiene una trayectoria, tiene experiencia en esto y no se merece este maltrato que ha tenido de manera histórica en este lugar. Y el gerente de ayer, el gerente general Pablo Montaneza, te va a decir que los trabajadores de Correo Chile ganan 500.000 pesos promedio. Entonces, por un lado, hay que hacer un ejercicio súper básico ante eso, diciendo que si fuera 500.000 pesos por trabajador, o sea, esto sería insostenible, como en sus palabras, si hay que pagarle 500.000 pesos a 5.000 trabajadores, en contra de lo que él dice que gana 7 millones. Y que también habla del desconocimiento, de la gerencia, de los mandos, no tan solo de las empresas, sino que de la política en este país que desconocen la realidad que viven los trabajadores y la gente común. Cuéntanos, ¿ustedes han definido hasta qué punto van a llegar con esta movilización? Sí, nosotros desde el primer momento levantamos esta movilización de manera espontánea. Como te decía hace un rato, 98% de los trabajadores votaron la huelga a causa de una deuda histórica y abandono histórico del gobierno y de las administraciones de turno. Entonces, esta manifestación espontánea surge a lo largo de todo el país. Hoy día tiene actitud, tiene organización y tiene movilización. Entonces, hemos sido capaces de ir manteniendo esta movilización a lo largo de casi un mes, como ya saben mucho, y la vamos a mantener el tiempo que sea necesario. Tenemos lo necesario, lo suficiente para mantenernos en el tiempo hasta que realmente tengamos una respuesta que responda a las demandas de los trabajadores. Tenemos la fuerza, los casi 5.000 trabajadores que están hoy día en huelga, han sabido organizarse y distribuir las fuerzas que tienen por región y así a lo largo de todo el país. Oye, y por último, ¿algún mensaje al pueblo de Chile? A la gente que espera, digamos, la movilización y la transformación social. Nos juntamos, los que pensamos de la misma manera, los que hemos visto vulnerados nuestros derechos, los que hemos visto que se nos han generado pobreza y miseria en nuestros sueltos y condiciones laborales y pensiones de hambre para los que se están jubilando, que es el momento de que nosotros empecemos a dar los primeros pasos de acuerdo ciudadano, de movilización ciudadana y responsabilidad ciudadana, hay que hablar de responsabilidad ciudadana con actitud, para cambiar este modelo que genera una desigualdad transversal. La diferencia la vamos a hacer entre quienes estén dispuestos a reaccionar y los que estén resignados. Así se inscribe la historia y así se construye un futuro. Saludos a toda la gente que tiene un corazón de temperanza y con ganas de construir un futuro de Chile. ¡Para ahora y siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!